Una exclusiva, Laila Torres. Laila Torres no ha anunciado, porque nunca lo admitió, pero sin embargo, vamos a mostrarle la graficación de Laila volando por los cielos, cruzando las nubes, con su nuevo novio. Sí, porque es su nuevo novio. Veamos ahí la graficación. Ahí está, ellos disfrutaron de una de las playas ecuatorianas para ir a volar como deporte extremo en una aventura que se llama Amor Extremo a 10.500 pies de altura. Y ahí vemos a ese colorado. Ese colorado de cabello castaña, de barbita y ojos marrones es el nuevo amor de Laila Torres. Al anterior, a su amigo de toda la vida y con quien tiene un hijo, lo dejó en el olvido. Durante mucho tiempo cayó, pero ya no. Y con ese beso, sellaron ese amor en la altura. Que todo el mundo nos vea de abajo hasta arriba. Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorada y los grito a los cuatro vientos. Me encanta Alam, así se llama el nuevo amor de Laila Torres. Alancito, a ver. Ella está en su absoluto derecho de rehacer su vida con la persona con quien ella desee. Y más bien, yo quiero felicitarla porque no está ocultando o no está haciendo nada malo. Ella terminó su relación sentimental con la persona que estuvo en su momento, que sí lo escondió por mucho tiempo. A todos se esconden como gallina robada. Pero este chico, asumo que sí llegó a removerle el piso para que ella se tome la molestia de gritar a los cuatro vientos que está enamorada, incluso hasta con un beso apasionado que no vimos en su relación anterior. Ahí está el anterior, mírenlo en pantalla. Ahí está Harry Potter, Harry Potter te cambiaron, te cambiaron por un gato. El chico que está ahora, está guapito. O sea, está súper diferente en lo físico a lo que tenía su anterior pareja. Con la que ella, mira, ahí hay un besito, un poquito. Pero el otro beso que se dio acá es con todos los poderes. Ese fue el único beso que le dio en el Baby Shower y nunca más. Y mira, y eso fue porque fue una nota en la que se dio el cumpleaños de la hija, ¿no? El Baby Shower. El Baby Shower, perdón. El Baby Shower ya es un tema mucho más fuerte. Pero acá está en una relación en la que se estaría como que disfrutando el momento y hay el mamarre, mamarre, apasionado porque está realmente enamorada. No estoy diciendo que no estuvo enamorada la otra pareja. Pero hay relaciones, cada relación es distinta y cada relación se vive a mayor intensidad. Y parece que esta es una relación que tal como se lanzaron desde el aire, desde el cielo, es porque es muy intensa. Verónica, ¿con cuál se queda? ¿Con Harry Potter o con el Colorado? No sé por qué te quede, Verónica. ¿Por qué con producción? Bueno, como yo lo dije hace un momento, dejo de comer filtrafa para comer filé miñón, literal. Ay, qué mara. No, sí, se ve la gran diferencia, la gran diferencia y no creo que solamente yo lo veo, lo ves tú, lo ves Angie, lo ves todos y literal todos van a tener la misma opinión. Niña, por favor. Ya se lo ve súper mejor y la verdad es que qué felicidad que ella ahora sí puede exponer nuevamente el amor porque recordemos que cuando Laila estaba con Careca, Laila gritaba a todos los vientos el amor que sentía por Careca, pero Careca era bien cara de tuco. Era mujeriego, Careca no respetaba la relación y obviamente Laila se fue inclinando a otro lado. Entonces, bueno, pero ahí vamos. En realidad se la ve súper enamorada, súper enamorada. Se la ve que disfruta el día a día con esa persona y para que lo haya sacado ahora que tiene un hijo es porque en realidad ella siente algo súper lindo y súper fuerte por ese chico. Angie, ¿le ve futuro o no a esa relación? Sí. Bueno, yo sí le veo futuro. Lo que estoy viendo acá es que creo que, siempre lo digo, ¿no? El tiempo da la razón a las personas. En su momento, cuando ella inició el romance con el padre de su hijo, la gente no le creía. Parecía algo como lo de Michela con Eduardo Andrade, ¿no? Que solamente lo escogió a su mejor amigo para tener un bebé pero que nunca fuera un pareja. Es lo que se decía en esa época en las redes sociales y ahora lo podemos confirmar porque efectivamente con Careca lo gritaba a los cuatro vientos en las redes sociales y ahora con su nueva pareja también lo hace y se la ve muy feliz. O sea, solo expone a los bonitos. Sí, no es eso, sino que yo lo que considero es mi pensamiento personal, nunca tuvo ninguna relación con el padre de su hijo. Con Harry Potter no. Simplemente lo escogió para que sea el padre de su hijo y así poder tener una relación con quien va a llevar de por vida, va a tener que verlo, un poco amena. Ahora, me parece que con este señor sí va a durar, o sea, va a durar un poco tiempo. Tampoco le veo como que se va a casar y va a envejecer con él. No lo veo así porque si ella escogió como padre a su mejor amigo, debe ser por algo. Cualidades ese chico debe tener, ¿no? Entonces, creo yo que no le nació el amor por su mejor amigo. Lo que le nació fue simplemente el querer que él forme parte de su vida como el padre de su hijo. Me mantengo. Nunca tuvieron nada. Para mí, Laila y Harry Potter. Pero esta chica, ahora sí se la ve muy enamorada, tipo caramelo. Lo expone por todos lados y hasta lo ves en público.